En cambio, Argentinos Juniors y Vélez Arfield contribuyeron para este show de goles, porque empataron en cancha de Ferrocarril Oeste, allí en Caballito, 2 a 2. Y atención con el primer gol del partido, lo va a hacer el jugador Van Emmerac. Un golazo espléndido, mucho público en las tribunas, desafiando una tarde muy fría, con algunas lloviznas, y aquí sí, entonces arranca desde la mitad de la cancha. Atención, deja 4 hombres en el camino y le pega desde 25 metros por arriba del arquero, golazo. Golazo de Van Emmerac, corrían 16 minutos y Vélez que se pone en ventaja. Argentinos hasta el momento había hecho mucho más, lo siguió haciendo durante todo el primer tiempo, pero el empate llegó merecido, aquí está el tiro libre que ejecuta y Castro, sí. Pepe Castro, de cabeza, había ejecutado desde la parte derecha un tiro libre, el arquero que falla, no retiene el balón y Castro que empata. Se había equivocado Navarro Montoya, que aquí retiene con seguridad. Primero el arquero, aquí sí. Atención, 16 minutos del segundo tiempo, Lucas recibió de comas y concreta el 2 a 1. Y va a venir el empate de Argentinos Juniors, merecido por cierto sobre la hora, los 45 minutos, Hereros convierte el 2 a 2 que fue definitivo. No dañe dogged en 30 minutos, ni no de estas cinco. No dañe, no dañe, no dañe, no de esta noche. Seis de la noche, casi 11, la wallage del